Oye, el MC Led, sabes que si me pidieras la vida, créeme que yo te la daría Porque es simple, me importas, yeah Si me pides la vida, créeme que yo te la doy A cada momento sabes de tu mano voy, las estrellas te daría Y en la luna yo pondría que tú eres mi vida y tu amor hoy me motiva Todo es tan perfecto cuando tomo de tu mano, pues a cada rato yo te digo que te amo Esa mirada dulce que tú tienes me enamora, tú eres esa chica que me llena de alegría Una mujer tan linda como tú no existen dos, porque eres perfecta, única en este mundo La suerte me tocó porque te cruzó a ti, y lo mejor de esto no te alejo de mí He vuelto a sonreír por algo que no sentía, pero todo cambió porque tú eres mi alegría Puedo gritar al mundo lo que siento hoy por ella, este amor sincero que siento por ti mi vida Te daré una estrella por cada beso que tienes, yo te aseguro que el cielo no brillaría Sabes te daría lo que fuera para verte, no importa a qué precio sé que tú vales la pena Te daré una estrella por cada beso que tienes, yo te aseguro que el cielo no brillaría Sabes te daría lo que fuera para verte, no importa a qué precio sé que tú vales la pena Hoy en esta noche te voy a contar de algo, te quiero informar que a tu lado es mi cielo Pues cuando no te tengo me siento en el infierno, lo tengo que decir, un ángel va a mi lado Eres tan hermosa y tu mirada no se diga, esos ojitos bellos de color café Una sonrisa linda que me gusta si la veo, a tu lado voy feliz, todo me encanta de ti Ojitos café es una mirada que enamora, una sonrisa linda que me llena de calma El abrazo perfecto que me protege el alma, tus palabras tan tiernas que me hacen suspirar Te daré una estrella por cada beso que tienes, yo te aseguro que el cielo no brillaría Sabes te daría lo que fuera para verte, no importa a qué precio sé que tú vales la pena Te daré una estrella por cada beso que tienes, yo te aseguro que el cielo no brillaría Sabes te daría lo que fuera para verte, no importa a qué precio sé que tú vales la pena La verdad, tú vales la pena Y por hoy, esta canción Yo, yo, L-M-C-L-E-D